El rey Juan Carlos anda de caída en caída y no sólo hablamos de su imagen sino de su humanidad toda que otra vez se vino abajo de golpe. El culpable fue un escalón ubicado en el estado mayor de defensa. Se vino de cara al piso. Fíjense cómo le quedó la nariz. Pero no es la primera vez que le pasa. Parece que su problema son las escaleras. Aquí lo vemos en un acto en su honor. Lo invitan a subir al estrado. Él va caminando horondo y tranquilo cuando de pronto aparecen los fatídicos escalones. Y como no podía ser de otra forma, tropieza. Pero esta vez la cosa fue peor. Fue tremenda. Sucedió en el círculo de economía. Terminado un acto se aleja cuando de pronto... Una escalera. Y se vino abajo otra vez. Otro que anda por el suelo es piñera, el chileno. Aquí jugando al fútbol en una base antártica. Eso sí, que es irse bien abajo. A su esposa, la señora Cecilia Morel, la cosa no le va mejor. Es otra que ve una escalera y se tira de cabeza. Ah, la esposa del rey Juan Carlos, la reina Sofía, también le gusta llamar la atención haciéndose recoger del suelo. Aquí, en una exhibición alta. Fidel Castro también se dio un buen revolcón. El tema son los escalones, parece. Pero la caída más ridícula fue la protagonizada por el expresidente hondureño destituido Manuel Zelaya. Acomodó la silla hacia atrás y, de golpe, se le acabó el mundo. El poder debe quedar muy alto, por lo visto, porque los presidentes, los reyes y hasta los papas, cada vez que deben caminar más de diez metros, se matan. Será por eso que prefieren la comodidad de sus sillones, ¿no? Por lo menos de ahí, no se caen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!